Ingrata, 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 perversa Ordad, un día a mi te pago, cuanta crezca en mi compas En unos años se pasé contigo, no te juventud Si no me sigas y no me creerías, como toco de aquel tu amor No me apuestarte, no hay queär oscocirle, no va tolarte, incausar en un asado Reoa 4 decreasing Solera es la victoria De la portindo a la piedra y el horario Solera es la victoria Interaza por oriental El negro es la victoria Mientras aquella forma apurcada bambida sin exista Interaza por oriental El negro es la victoria involucrada El negro es la victoria Grata, ingrata, ingrata, perversa ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!